La recomendación de Claro Video para este fin de semana es una excelente serie de televisión. Se trata de American Crime, una producción de John Ridley, ganador del Oscar a mejor guión adaptado por la película 12 años de esclavitud. A lo largo de 11 capítulos de 45 minutos de duración, Ridley sigue el proceso de investigación de un brutal asesinato, pero exclusivamente desde el punto de vista de los civiles afectados por el hecho violento, los padres de las víctimas, los sospechosos y sus propios familiares. Veamos un avance de American Crime. La primera temporada de American Crime estuvo nominada a nueve premios Emmy, incluyendo Mejor Miniserie, y se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto en Película o Miniserie para Regina King. Ya se está filmando la segunda temporada. King y algunos de sus compañeros de reparto regresarán en un nuevo caso. American Crime está disponible en clarovideo.com. Si aún no ha abierto su cuenta, aproveche el mes gratuito de prueba y póngase al día con una de las mejores producciones televisivas del momento. Para más información, visite la página www.clarovideo.com.